Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hemos preparado para ustedes una clase temática de filosofía, en este caso sobre acaso el filósofo o uno de los filósofos más importantes de la primera mitad del siglo XX español. Estoy hablando yo de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es un filósofo que ha establecido un nuevo estilo, diría yo, de hacer filosofía, porque a pesar de haber tenido una formación académica, incluso no solamente en España, sino también en Alemania, y haber sido, hay que decirlo desde el inicio del programa, alumno del padre de la fenomenología, estoy hablando yo de Hürsel. Gran parte de su obra filosófica, al menos en los primeros años, se estructuró a partir de los escritos que él hizo como periodista. Viene de una familia de periodistas, tanto su abuelo como su padre, fundadores de medios de comunicación en España, nace en Madrid, Ortega y Gasset. Y él, además, comenzó como un articulista muy agudo. Y sus artículos, el compendio de sus artículos, crearon las primeras obras filosóficas y es por ello, y por esto me detengo yo en este particular al inicio del programa, y es por ello que la escritura, el estilo de Ortega y Gasset, hablando en términos filosóficos, el estilo, la escritura filosófica, es muy, quizás la palabra sencilla sería una falta de respeto al autor, en todo caso es muy claro, es muy claro. Y no en balde, el mismo Ortega y Gasset planteaba y decía lo siguiente, y me estoy acaso yo adelantando un poco, él decía, la claridad, estoy citándolo textualmente, la claridad es la cortesía del filósofo. Qué linda frase, la claridad es la cortesía del filósofo. Es decir, su escritura era accesible y su labor entonces periodística influyó en su estilo filosófico. Me recuerda mucho a un profesor que yo tuve en la ciudad de Roma, comenzando yo a 17 años, la universidad, a estudiar filosofía, y en una de las primeras clases, siendo yo todavía menores de edad, él dijo, mosca, esto yo lo he repetido en otras clases de filosofía, que en vez de donde sea, mosca, porque la filosofía no es otra cosa que decir con las palabras más sencillas del mundo, explicar, analizar, reflexionar con las palabras más sencillas del mundo, las cosas más complejas, más complicadas del mundo. Contrariamente a lo que muchos charlatanes plantean, que es la filosofía, es expresar con palabras muy difíciles, muy herméticas y muy complicadas, la realidad sencilla del mundo. Es todo lo contrario, la realidad es ardua, la realidad es compleja, la realidad es difícil, y la labor, el trabajo, la vocación del filósofo sería en todo caso, al menos para Ortega y Gasset, y este servidor está de acuerdo, vaya si está de acuerdo, es precisamente en medio de esta realidad compleja, complicada, difícil, ardua, el filósofo tiene que surfear esta realidad e interpretarla con las palabras y la claridad más sencillas, más diáfanas que se pueda. Claro está, la inteligencia, la alta reflexión, el profundo análisis filosófico, parte de la sencillez del lenguaje, y algunas veces se quiere esconder la propia estupidez, los propios límites con palabras complicadas, herméticas, para que acaso los otros piensen, ¡ay Dios mío! ¡Qué inteligente es esa persona! No, 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 no. Cuando usted vea a un filósofo, porque estamos hablando hoy de filosofía, cuando usted vea a un filósofo utilizando palabras extremadamente complicadas, es porque simplemente está escondiendo su estupidez o su falta de conocimiento. Y pienso a un escritor que no es considerado filósofo, pero sí es filósofo y personas como yo lo consideramos filósofo, el escritor argentino Borges, Jorge Luis Borges, que precisamente planteaba una idea, una frase. Punto y seguido, o punto y aparte, otra idea, otra frase. Es decir, en el ahorro, en la sencillez, en lo diáfano de la palabra dicha, escrita u oral, se encuentra un signo de honestidad intelectual. Y precisamente Ortega se planteaba todo esto cuando, repito su cita, decía, la claridad es la cortesía del filósofo. Entonces estamos hablando de un filósofo accesible y de un filósofo que no fue solamente un filósofo encerrado dentro de los límites de la disciplina, por llamarla así la filosofía, sino que, insisto, a través de la comunicación social, a través del periodismo, a través de la escritura de artículos, fue estructurando un andamiaje filosófico, accesible, sencillo y no por esto menos complejo y, permítanme la expresión, diría yo, democrático. La filosofía o es democrática o no es. Aquel que esconde la filosofía detrás de un lenguaje hermético es un dictador del conocimiento, es un dictador epistemológico. Cuando estudió en Alemania, Ortega y Gasset, la moda era una especie de regreso de vuelta a los postulados de Kant frente al idealismo de Hegel. Nosotros aquí en este programa hemos hablado tanto de Kant como de Hegel, y es por eso que él plantea una especie de, y no lo estoy diciendo en términos políticos, una tercera vía a partir de una puesta en cuestión, una puesta en cuestión, de tanto Kant como Hegel, tanto la razón ideal como la realidad tangible, el racionalismo, el idealismo. En ese momento se hablaba más de razón y de vida, y plantea otra respuesta al racionalismo y al vitalismo, y esa respuesta pasa por una especie de pensamiento que no escapa de la realidad. Y me adelanto, él lo resume a través de una gran frase que ya vamos a estudiar, que dice, yo soy mis circunstancias, soy yo y mis circunstancias, pero nos estamos adelantando, así que hago aquí una breve pausa y le pido a mi equipo de producción que lancemos, por favor, el primer video de la seguidilla de tres videos sobre precisamente la vida de Ortega y Gasset. Adelante, por favor. José Ortega y Gasset provenía de una familia de la alta burguesía madrileña. Su abuelo materno y su padre fueron notorios periodistas, y él mismo mostró pronto dotes suficientes para emularlos. A los ocho años es inscripto en el internado jesuita de El Palo, en Málaga. En 1897 obtuvo el título de bachiller con promedio sobresaliente e ingresa en la Universidad Central de Madrid con la intención de seguir la carrera de leyes, pero pronto se cambia a la de filosofía. Obtiene su licenciatura brillantemente en 1902. Desde el comienzo de su trayectoria intelectual aboga por la modernización y europeización de España. En 1905 obtiene su doctorado. En los años siguientes realiza cursos de perfeccionamiento en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo. También comienza a enviar artículos que son publicados en el periódico español El Imparcial, uno de los más prestigiosos de la época. En estos años, Ortega va definiendo su ideario republicano y liberal con manifiestas simpatías hacia el socialismo. Abandona la fe católica y abraza decididamente el agnosticismo. A partir de 1908 ocupa el cargo de profesor de psicología, lógica y ética en la Escuela Superior de Magisterio. En 1910 contrae matrimonio con Rosas Potorno y Topete, a quien había conocido casualmente unos cinco años y medio antes. En ese mismo año es nombrado catedrático de metafísica en la Universidad Central de Madrid. Además publica artículos y ensayos en la prensa y da también numerosas conferencias. Adhiere al Partido Radical Republicano de Alejandro Leroux, aunque con algunas prevenciones. Al año siguiente nace su primer hijo, Miguel Germán. En 1913 funda la Liga para la Educación Política Española y poco después funda y dirige el semanario España, que da cabida a una vanguardia intelectual de reformistas liberales y socialistas moderados. Pero toda esta actividad no hace olvidar a Ortega sus intereses filosóficos y en 1914, un mes después del nacimiento de su hija Soledad y poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, publica su primer libro, Meditaciones del Quijote. Precisamente en este libro, apenas planteado en el video que acabamos de mostrarle, Meditaciones del Quijote, él escribe esa frase que yo apenas acabo de plantearle. Yo soy, yo y mis circunstancias. Es decir, que plantea una nueva idea del ser humano. En este libro que tienen ustedes en sus pantallas, Ortega se plantea, adelanta una hipótesis y una teoría por lo demás interesante. Él dice, no existe un yo abstracto al plantear que yo soy yo y mis circunstancias y la realidad que me circunda. Él dice, no existe un yo abstracto. Recuerden ustedes al racionalismo que va desde Platón, mundo helénico, inicio de la filosofía griega y pasa por Cartesio. Yo pienso entonces existo y esa tradición racionalista continúa hacia adelante hasta nuestros días. Él dice, no, 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 no existe un yo abstracto. No, señor. No existe un yo abstracto lejano del mundo que lo rodea. No. El mundo, ese mundo que nos rodea forma la otra parte de mi yo. Es decir, que yo soy yo mitad, yo razón, pero la otra mitad soy la realidad que me circunda. Es decir, y por más dura que sea, la vida. Yo soy razón, yo soy racionalismo, pero también soy vida, soy realidad y de alguna forma hace tambalear toda la discusión sobre el racionalismo a partir de una propuesta sobre el punto de vista. Yo soy mi punto de vista y eso no lo lleva a un relativismo, pero ya vamos a llegar acá. No existe entonces para él, y lo planteé en esta obra, Meditaciones del Quijote, un yo abstracto, aislado del mundo que lo rodea. Ese mundo que me rodea forma parte de mi otro yo o más bien forma parte también de mi yo. Solamente con el mundo puedo yo estar completo, puesto que el sujeto, yo y el objeto, el mundo, la realidad, coexisten en un solo ser que es el ser humano. De esta manera, entonces, Ortega y Gasset supera aquella discusión que tenía por una parte al realismo clásico, por aquí el realismo clásico, vida, realidad, tangible, tocable. Y por otro lado, el subjetivismo moderno, que sin duda alguna parte del racionalismo, todo es mente, todo es razón, por lo cual también plantea un tipo de relatividad. Creando entonces una especie de superación de tercera vía entre el realismo clásico y el subjetivismo moderno, que es llamado, el oído al tambor, categoría fundamental de Ortega y Gasset, raciovitalismo, raciovitalismo. Soy razón y soy vida. Repito, Ortega y Gasset en este libro, Meditaciones del Quijote, al decir entonces, yo soy yo y mis circunstancias, supera la discusión entre, por una parte, el realismo clásico, por otro, el subjetivismo moderno, creando de estas dos corrientes una tercera vía que podría ser llamada el racio vitalismo. Es decir, que Ortega y Gasset integra así razón y vida. Pero continuemos, por favor, antes de seguir ahondando en su pensamiento filosófico y dejamos esta pregunta entonces para todos ustedes en el aire. ¿Qué es el raciovitalismo según Ortega y Gasset para responder después de este video? Adelante, por favor, querido equipo de producción. En 1916 Ortega publica el primer volumen de una recopilación de notas y ensayos bajo el título de El Espectador, al que seguirán siete más, el último de los cuales verá la luz en 1934. También en 1916 es invitado a dar una serie de charlas en Buenos Aires, donde recibe un caluroso reconocimiento. Da exitosas charlas también en las universidades de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Montevideo. Regresa a España en 1917 y se encuentra con su tercer hijo, José, nacido un par de meses antes. Junto con un amigo, Nicolás María de Urgoiti, funda el periódico liberal El Sol. En 1919 Urgoiti funda la editorial Calpe, que pronto se fusionará con la catalana editorial Espasa y para la que Ortega dirige la colección Biblioteca de las Ideas del Siglo XX. Pero todo eso no es suficiente para él. En 1923 funda la editorial Revista de Occidente, en 1928 visita Buenos Aires y Santiago de Chile y en 1931 funda la agrupación Al Servicio de la República, junto con Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. El programa de esta agrupación, dirigida por Ortega, de claro carácter antimonárquico, propone la separación de iglesia y Estado, la sindicación de los trabajadores, el control centralizado del desarrollo económico, una mayor autonomía regional y algunas medidas de socialización del capital privado. En abril de 1931, Alfonso XIII suspende el ejercicio del poder monárquico y se proclama la Segunda República. Ortega, al frente de una coalición republicano-socialista, es elegido diputado para las Cortes Constituyentes. No obstante, ante la radicalización de la izquierda y la derecha, y consciente de su escasa influencia en la lucha parlamentaria, Ortega se retira de la actividad política, disolviendo la agrupación al servicio de la República y renunciando a su puesto en el Parlamento. En estos años, previos a la Guerra Civil, Ortega publica varios libros, entre ellos España Invertebrada, el tema de nuestro tiempo, la deshumanización del arte, ideas sobre la novela y fundamentalmente la rebelión de las masas, en 1930, que le vale el inmediato reconocimiento internacional. Esta obra lleva hasta sus últimas consecuencias las teorías orteguianas del perspectivismo y de las circunstancias. Luego, en rápida sucesión, aparecerán otros títulos, Goethe desde adentro, unas lecciones de metafísica, meditaciones de la técnica, entorno a Galileo, historia como sistema y misión del bibliotecario. Comienza en estos textos a profundizar en el tema que ocupará sus reflexiones de aquí en más. La vida. Para Ortega, la vida y la razón son irreductibles entre sí, pero a la vez están en continua colaboración y participación mutua. La unión dinámica de ambas es lo que Ortega denomina razón vital. Esta razón vital, realizada en el curso de los tiempos y manifiesta en cada momento vivido, es razón histórica, que explicita el hecho de que el hombre es siempre él mismo y su circunstancia. De modo que la circunstancia es la articulación de la razón vital con el conjunto de lo dado en cuanto suma de todos los puntos de vista individuales. Bueno, integra entonces así a partir de aquella frase genética yo soy yo y mis circunstancias, integra así entonces, como lo decía yo poco hace, razón y vida. Vida y razón. ¿Y de qué manera lo hace? Escuchen bien esto que les voy a decir. ¿De qué manera lo hace? Bueno, él integra razón. ¿Cuál es la razón? El ser pensante. ¿Cuál es la vida? El mundo pensado. Aquel que quiera separar, como antes de él, por un lado el relativismo clásico y por otro el subjetivismo moderno, ya no puede hacerlo porque él dice yo soy un ser pensante y este ser pensante que soy yo es integrado por mi media naranja que es la vida, que es el mundo pensado. Por lo cual la realidad primera, oído al tambor, la realidad primera es la coexistencia entre yo y el mundo. Yo soy un ser encarnado, un ser circunstancial, un ser con circunstancias, un ser racionalmente estructural, pero viviente, es decir, coyuntural y por eso entonces no puede, no podemos escapar de la coexistencia entre yo y el mundo. Entre yo y el mundo. La iguana.tv La verdad hecha tendencia